Música Ver al sumo pontífice en persona es para muchos un sueño. Miles de mexicanos católicos pasan hasta más de mediodía en la calle esperando este instante. Este grupo de monjas viajó desde Guadalajara a Morelia para ver al Papa Francisco. Solo 5 segundos de ver al líder de la iglesia católica valieron para llantos y gritos. ¡Vaya! Me da cara de felicidad que tienes. Claro, pues vi al Papa. Es una emoción muy grande y la verdad que es una experiencia única. Verlo pasar aunque sea de lejos. La verdad que lo hemos logrado, ha sido muy emocionante. Y todas han estado activísimas para poder estar en primera fila. Y ha sido un instante, pero yo creo que nos ha llenado a todas. El Papa, que causa emociones como un rockstar, culmina este miércoles su intensa visita de 5 días en México, en Ciudad de Juárez, luego de ser visto por millones de mexicanos. Para muchos, una experiencia inolvidable. Gracias. 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 Gracias.